La jaula de oro para ustedes, inicia Aquí estoy establecido en los Estados Unidos Diez años pasaron bien En que cruce de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chico Y se han olvidado bien De mi México Que yo nunca he vivido Y no puedo regresar A ver, ya vamos a navegar todos juntos De que me sirve el dinero Y estoy como prisionero Dentro de mi escándalo Nació Cuando yo fui en mi escándalo Y aunque el arco no se muro No me podré ser tu espíritu Escúchame, me gustaría que regresáramos a vivir a México ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no quiero ir a México? ¿Qué estás diciendo? No tomo De mi trabajo a mi casa No sé lo que me pasa Aunque soy un perdido Casi no salvo a la fe Pues tengo un bloqueado Que me puedan divorciar A ver que se escucha Que me sirve el dinero Que estoy como prisionero Dentro de esta plantación Cuando viaje y despeño En relación voy a salir Dentro de esta plantación Y ничего Que me sirve el dinero ¡Wascríbete al canal!